¡Suscríbete al canal! Y la peor noticia se confirma, sufre fractura de tibia y peroné. Es un choque, ahora hay que ver si esa fractura es una fractura limpia, pero vamos, adiós temporada y la imagen es horrible. La vieron los protagonistas en directo, fíjense Marcelo, la cara de un rival ayer cuando vio como Tano estaba siendo atendido. Pasaba Isco por ahí también. Pasaba Isco y decía también lo mismo, los compañeros no querían ni acercarse. Cuando veíamos estas imágenes de los jugadores del Madrid y Osasuna llevándose las manos a la cabeza, ya nos temíamos que podía ocurrir lo peor. Y se ha confirmado. Tano, recupératelo antes posible. La cara de Tano no deja dudas. El dolor, el puro dolor. Un choque fortuito como tantos otros, una acción más, pero el sonido. No presagiaba nada bueno. Isco se toca su rodilla. Esa rodilla izquierda ha impactado brutalmente con la pierna de Tano, partiéndole la tibia y el peroné. Es una fractura limpia, es cerrada. Solamente lo que haces es colocar un clavo en la medula. De inmediato, el jugador de Osasuna es consciente de la gravedad de su lesión. Los gritos del compañero, que él ya sabía prácticamente lo que tenía. Estaba gritando tibia y peroné. Momentos muy duros para los que lo viven de cerca. La verdad que no he podido mirar porque ha sido una sensación escalofriante. No es el único. Hay jugadores que prefieren ni acercarse. Es una imagen que va directa al estómago, que te lleva instintivamente la mano a la boca. Es jodido. Yo la verdad que lo he visto y me arrepiento de haberme acercado. Pero hay un jugador que se mantiene entero. Desde el primer momento, Marcelo se mantiene al lado de Tano, hablándole, intentando calmarle. Aunque no llevarte las manos a la cabeza es imposible. La temporada ya para Tano ha terminado, sí. Tano se marcha del salar entre aplausos y con este cariñoso gesto de Isco, solo queda darle ánimo. Lo sentimos todos. Queremos que se recupere cuanto antes. Queremos que se recupere cuanto antes. Es desearle que se recupere pronto. Fuera del campo, las muestras de cariños se repiten. Un deseo de todos. Esperamos verte pronto, Tano. Este es el hospital, la clínica universitaria de Navarra, donde ha estado Tano, donde ha sido intervenido de esa fractura de tibia y peroné. Una lesión de la que, por cierto, la mayoría se recuperan bien. O sea que es muy grave y muy escandalosa, muy desagradable. Pero cinco o seis meses de baja y después lo suyo es que quede perfectamente recuperado. Esta es la madrina de Tano, Catalina, que hablaba Bonin esta mañana después de ver a su ahijador. Tano es una persona muy fuerte, muy luchadora. Ya tiene ganas de recuperarse y de ponerse ya a correr y con los pies por el suelo y empezar a dar guerra. Sergio Ramos le ha mandado un mensaje, todos sus compañeros de Osasuna, incluso algunos han venido aquí a visitarle, todos le han dado ánimos. Hasta aquí el video de hoy, no olvides suscribirte para más contenido.